El premio ASS América 2023 es para la selección argentina. Entrega el premio Juan José Martínez, director de comunicación de Hyundai. Por favor. Recogen el premio tres jugadores del equipo que ahora mismo tiene más campeones del mundo. El Atlético de Madrid, Rodrigo de Pol, Ángel Correa y Nahuel Molina. Hacemos la foto aquí en medio, por favor. Misma rutina para todos los que vayan subiendo. Y ya que os tengo aquí, hay que aprovechar porque ha pasado un año. Seguís recibiendo premios, Rodrigo, pero es que os lo podrían dar cada mes, con lo que conseguisteis. Fue muy grande, ¿no? Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, sí, fue algo muy increíble, sobre todo por el país en el que venimos, que últimamente no la están pasando bien. Y bueno, creo que lo más importante es llevar ilusión, llevar alegría a las casas. Y bueno, hoy cumpliendo el aniversario, creo que todos volvieron a ser felices. Sí, seguro. Nahuel, si cierras los ojos, ¿cuál es la primera imagen que te viene de esa noche? Bueno, son muchas y son lindos recuerdos, pero bueno, esa noche me quedo con el final, con todo el grupo unido levantando la copa, creo que es lo más importante. Inolvidable, ¿no? Lo de Scaloni nos sorprendió a todos. Ángel, no sé si a vosotros también, pero claro, ¿qué va a pasar? ¿Sabéis algo o no? Toma el micro, tú mismo. No, sin duda que nos sorprendió a todos, pero bueno, creo que el entrenador tiene el apoyo de todo el plantel y de todo el pueblo argentino por todo lo que ha conseguido, así que esperemos que siga con el plantel. O sea, que seguimos con la incógnita, pero deseáis que siga, ¿verdad?, en la selección argentina. Bueno, veremos de momento ese premio, más que merecido un año después. Gracias, muchas gracias.